Buen día. Buen día. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? ¿Qué día es? Hoy, domingo. ¿Qué hora es? Sí, 8 de la mañana. ¿Estamos despiertos? Más o menos. ¿Cuándo estás? 8 de la mañana. Escuchate, quiere café y no quiere. ¿Ustedes no saben lo que me costó levantar a esta piba para que me venga a ayudar para arrancar el auto? ¿Quién más está acá? ¿Quién más? Ahí está. Mirá. Todas están obligadas y quieren salir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al Tortuga Mall, que ahí hay un encuentro horror. Estoy yendo para allá. Yo voy al encuentro y ellas dicen que se van de shopping. Por eso se levantaron temprano. No se levantaron porque me iban a ayudar a papá a arrancarla. Ayer estuve más tarde trabajando ahí con el proyecto COVID. Bueno, no tuve tiempo de arrancarla. Bueno, acá estábamos. Pero antes, ¿sabes qué? Antes de mostrar el auto, antes de arrancarla, me gustaría que todos conozcan mi garage medio despelotado. Tengan pensado que acá es mi garage privado, ¿sí? Donde yo juego con ella, porque la bella esa no, esa no juega conmigo. Pero acá es donde hacemos distintas cosas y muchas veces trabajamos. Tenemos, no sé, acá hay coordenador, limpiador, elevador, autos. Tenemos, sí, bueno, cabina. Cabina. Sí, sí, seguime, seguime, seguime. ¡Seguime, chango, seguime! Andá, dénme la arena de aquel lado, andá. Esta es una de mi joya. Kayser. Fíjate cuánto hace que no vengo, ¿no? Se me rompió el dínamo, lo tengo listo para colocar. Una máquina, un infierno, ¿sabes qué lindo que anda? Este es mi Kayser Gabela. Como siempre, más juicio. Plasma y... Siguiendo, ve, de cari-sign. Alepharinato siempre tiene que estar presente. Así que, bueno, este es... Es original, 100% original, ¿sí? Pero... Fíjate, vamos a cierrar esto, que es impecable esta. Miren la trompita, qué linda que es. Mira, acá tengo la batería nueva. Sí, hay que cuidarla. Estos muchachos hay que cuidarla como uno. ¡Oh, 6 bol! ¿6 bol? Me costó. ¡Cara! Más de 100 dólares me costó. Y acá está el dínamo para empezar a colocar. Así que, bueno, en cualquier momento, vamos a traer acá el 29, 32, o no sé lo que es. Ya estoy perdido con el auto. Pero, bueno, vamos a traer acá el 29. Y vamos a trabajar y a pintar acá ahí adentro. ¿Quieren ver qué hay acá abajo? Vamos. Esto es un rescate que lo sacamos de unos talleres que estaba abandonado. Y tuvo mucho tiempo, casi más de 4 o 5 años, en distintos lugares. Hasta que llegó acá. Tenemos fecha de entrega y todavía estamos complicados, pero miren lo que hay acá. Ahora de su lado. Esto no se hace, miren lo que hay acá. Esto no se hace. Un standar que 55, muy poco en el país. Muy lindo auto. Ya está con primer. Ahora lo que vamos a hacer, una vez que está con primer, ya tenemos que empezar, estamos taqueándolo con el equipo. Y este es un auto que va a ir, no sé, espero que vaya a alguna exposición. No la tengo muy clara todavía dónde va a ir este auto, pero bueno. Es un auto que no hay muchos acá en Argentina. Más un 55. Techo duro con el ojo de güey. Lo tengo por ahí arriba. Este, y si miren algo, algo que es fundamental y me gusta muchísimo, la línea que estábamos dejándole. Sí, es la línea de puerta, cómo está, impecable. No está, no tiene nada de duración, no tiene absolutamente nada. Ya está trabajado, está impecable. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que está todo bricado, empezamos con el color. Y, ¿qué les parece mi capó? Este es el mejor. ¿Qué lo hizo yo? Ese, ya línea. Lo que era tú es que obligás para que me haga un capó. Y ahora que me tiene que obligar para que me haga un capó, está hecho todo con fibrón. Y lo único que hice yo es laquearlo. ¿Qué es esto, de Soto? Este es un de Soto, con un motor 250 adentro. Anda impecablemente, aire acondicionado, todo el confort. Pero bueno, yo no tuve tiempo de ponerlo en marcha. Así que vamos a ponerlo en marcha, después lo lavaremos. Por eso está ella, para ayudarme a limpiarlo, porque la tenemos sucia. Pero aparte de eso, tenemos otros problemas. Uno de los problemas es, primero, está lloviendo. No sabemos si para o no para. Falta que me confirmen si se hace o no se hace. Después, no tenemos nasta. O sea que voy a ver ahora cuánta nasta tengo en el tanque. Y de ahí vemos si vamos o no vamos. Porque la verdad que está jodido. Acá tenemos una estación Soliche muy cerca. Y realmente no se consigue nasta. Arranca. ¿Qué te dije? ¿Qué tenés que hacer siempre? ¿Qué tenés que hacer siempre? ¿Pero por qué no dejás el puto muerto? Pero aprende que tenés que apretar el embrague siempre. Eh, pero vea cómo arranca esto. Olvidá. Sí, acelerá, arrancala. Yo no hice nada, ¿eh? Acelerá, acelerá. No me hagas pasar vergüenza. No me hagas pasar vergüenza. Venga. No se le. Trata, no arrancala. Vamos a sacar que, si tenemos que cambiar el agua, poner el agua refrigerante. Prova una vez más. Y no acelerarla. Cuando arranca no le sigas dando al manche en mi vida. Bien, arrancó, después del papelote cinco minutos, ya arrancó, regula, regula, si para llover y nos dice que vayaba, vamos a ir, ahora que algo está re feo, vamos a ver si conseguimos un poco de nasta, porque ahora tengo que ver cuánto tengo de nasta y obviamente probar, o sea, el auto anda bien, pero no hay combustible. Bueno, nos encontramos acá en el TOM, Tortuguitas, ¿no?, el Chapin de Tortuguitas, primer evento organizado por Proyecto EQ y el Club de Horror de Argentina, van a ver en imágenes autos desde el año 1928 hasta el 55, que son los autos que nuclean los clubes, tenemos un debut hoy que es un amigo de la casa, que es Renzo, en un rato nos va a mostrar en detalle su nave recién terminado. Gracias por ver el video. Renzo, ¿qué haces bus? Bueno, Renzo, felicitaciones, primer salida de tu auto, ahora no rompimos nada, no rompimos nada, pero está no es el viaje, a pesar que no hay NAFTA, pero bueno, y fue un poco más complicado tratar de conseguir NAFTA que llegar hasta acá, pero la verdad que hermoso, ¿cuánto tiempo ha armado el auto? Y que lo tengo hace dos años, fuimos mutándolo porque iba a ser armado para el cuarto de milla, después por una cosa, la voz, después cambió de planes, y la verdad era la idea de armarlo para usarlo todos los días en la calle, así que en ese transcurso de dos años, llegó como está ahora. La verdad, no está terminado todavía. Yo lo dejaría así, pero bueno, ¿y la mecánica? La mecánica es un cerórico 50, con tres carburadores, está estándar por el momento, caja, una de cuarta, la idea es poner una Toyota de quinta y armarlo en shake, dentro del poco. Bueno, para el Proyecto Q vamos a felicitar a Renzo por terminar el coche rápido, y por venir acá con el Club de Hot Road, al Tom, a la primera salida, o sea, algo histórico. Vamos Renzo, algo hicimos por el momento todavía, así que. Vamos Renzo, algo hicimos por el momento. ¿Quién vino? ¡Hola, hola! Medio complicado, pero bueno. Contanos los avatares del día de hoy, que la gente no entiende, vuelve menos lo de otro país. ¿Cómo anda eso? ¿Qué haces, Ale? Todo bien, ¿cómo andan ecotuercas? ¿Todo bien? Un poco caluroso. Un poco caluroso, pará, hoy a la mañana estaba que llovía. Esta mañana llovía, el auto lo teníamos sucio, no sabíamos si llegábamos, Proyecto Q uno llevó toda la semana y no pudimos arreglarla. ¿Hace cuánto no hay nafta en Argentina? ¿El sábado? ¿Viernes? No, viernes, tres días ya. Vinimos con el olor, espero poder volver ahora. ¿A quién trajiste, Copiloto? La única, a la que me acompaña de todo lado y la que me aguanta todo esto. Como decís, a casa de herrero, cuchillo de palo. No vale criticar. Se quejan, todos se quejan, nada, nada, por conforme. Todos se quejan. ¿Cómo se viaja atrás? Medio incómodo, pero está lindo. No sabés lo que me cuentan, será subir. ¿Sabés lo que? No, no hay lugar, no hay lugar. Buenas. Buenas. ¿Cómo se viaja atrás? Bien, tranqui, más o menos. Hay que cambiar el modelo. Muy emocionante. A la vez. Cuidado. Oye. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos capítulos? ¿Vamos a curar el soldado? ¡Suscríbete! 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 El tiempo actor de la vallega el único lugar que se conseguía la revista street rock Horror de la parte sacar horror, car craft había varias y aprendíamos aprendíamos mirando las fotos no fabricando todo no importaba nada no se traía nada no se podía traer nada no era estados fuera de nuestro alcance traer nada vos miras a street road del año setenta y seis setenta y cinco y vélez horror de esa época y están actuales todavía y son actuales son lindos ¿Qué puede haber cambiado? ¿Que hay una llanta más moderna? Sí, la mecánica más moderna, pero básicamente el auto, la base, es la misma. Otra cosa que era difícil a ellos era armar las exposiciones. Como decía Jorge recién, que no tenían ni teléfono de línea, y le dejaban una tarjetita en la puerta de la casa, con una contornudia. Y bueno, la primera exposición, ¿cuánto jorró juntar, Jorge? No, realmente la primera exposición que hicimos, que ahí nació el nombre de la Asociación Argentina de Jorró, porque juntamos muchos autos, como 20 autos, así que siéndolo a buscar a varios puntos del país, y es más, hubo gente que trajo el auto especialmente para esa exposición. Hay fotos, hay fotos. Bueno, hay que ponerle un nombre a esto, aquí le ponemos la lista. Y vamos a poner la Asociación Argentina de Jorró, ahí nació. Asociación Argentina de Jorró Ya estamos llegando al fin del día. Hoy estuvimos acá en el shopping, en el Tortuga Mall. La verdad que un día espectacular, ya va quedando finalizando el día. Y bueno, de cierta forma, hoy no estuvimos en el taller. Hoy estuvimos saliendo, también se organizan eventos, vamos a eventos. En este caso, Proyecto Cusi siempre está presente en todos los eventos que podamos estar. Así que, muchachos, la verdad, un día muy lindo, a pesar que amenazaba la lluvia. Vinieron muchos autos, mucha gente, y ya estamos terminando el día. Nos vemos en el capítulo siguiente.